Sí, yo creo que muchas veces lo que tenemos que pasar es de las palabras a los hechos y la cesta de la compra, el bono, es un apoyo en ese sentido a las personas, a las rentas que menos recursos tienen. La primera noticia que tengo ahora al salir de la celebración, me han dicho que son alrededor de 20.000 personas las que ya se han apuntado y es muy importante porque lo que tenemos que hacer entre todos, y les agradezco a los medios de comunicación, es que llegue sobre todo a las personas que de verdad lo necesitan. Son medio millón de familias valencianas que van a tener un apoyo de 90 euros, que es importante y por eso sobre todo tenemos que hacer llegar a todas las personas para que ninguna familia se quede al margen de este bono.